...con el Movi, Jerez, de la Feria del Libro. Bien, aquí estamos, Pepe, charlando con Sibila Camps, que ha venido a presentar su libro, recién charlando sobre su vida, sobre su jubilación, en mayo, finalmente 30 años después de trabajar en el Día de Clarín. Exactamente. Se ha jubilado, bienvenida, don Plata Sibila, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la recepción, y gracias por esta magnífica feria, que ya es la segunda vez que visito para presentar un libro. Bien, segunda vez, en este caso, presentando La Red. Bien, el caso y la trama oculta del caso Marita Verón, supongo mucho tiempo de investigación, ¿verdad? No es exactamente un libro de investigación, sí es un caso que yo venía siguiendo desde el año 2008, y el año pasado estuve cubriendo buena parte del juicio por Marita Verón en Tucumán. Estuve, no en todas las audiencias, pero sí en la mayoría, y la mayoría en las más importantes. Entonces, ya desde la segunda semana me di cuenta de que tenía un libro ahí, porque había muchas cosas que eran más profundas, que aludían a contextos, a hechos, que era necesario restituir y reponer para que se pudiera comprender lo que se estaba diciendo. Y eso, una crónica cotidiana, no me lo permitía. Por eso, yo desde la segunda semana empecé a tomar apuntes en detallados pensando en un libro. Y lo que hice fue eso, digo, la trama por varios motivos, porque hay como distintos hilos de colores que tienen que ver con distintos contextos, el contexto de la, por ejemplo, la explotación sexual y la trata en general en el país, otro que es internacional y las conexiones internacionales, otro que es la justicia en Tucumán, otro que tiene que ver con la connivencia policial y judicial. Hay distintos contextos que, a partir de este caso emblemático, se van abriendo para los costados, para distintos lugares, y al mismo tiempo hay como una especie de bordado, un bordado con lágrimas, que son las historias de vida de las mujeres víctimas de trata que estuvieron en contacto con Marita Verón y declararon al juicio. O sea, no es una crónica del juicio, es un rompecabezas. Bueno, Sibila... La idea del libro. Restituir de alguna manera y dar el significado que cada cosa tenía y restituir también los... lo que no se decía en el juicio y lo que no quedó dicho realmente o que no quedó en su interpretación acabada. La prueba está en la sentencia, que fueron 13 absoluciones. ¿Querés? Bien, Pepe, vamos a pedirle a Jorge Urcini, que está por aquí, que acerque un poquito el retorno, así puede escuchar Sibila. Las preguntas de Pepe, mientras, mientras una pregunta más en mi parte, tiene que ver, Sibila, con... Hoy vas a... ¿Puedo tutearte? Por supuesto. Vas a disertar con Belencano, que tiene mucho que ver casualmente con el caso de Marita Verón y la trata en general. ¿Crees que este tipo de trabajos sirven para concientizar a la sociedad toda? Pienso que sí, eso es lo que aspiramos a hacerlo. Yo no lo hice con esa intención específicamente, pero el hecho de presentarlo, de hacer notas, de hablar de qué se trata, tiene que ver justamente con una tarea de concientización. Bueno, Belencano integra, lo mismo que Marcela Gaviú, la mesa interinstitucional contra la trata. La comunidad maplatense está dando una lucha importante en esto, también desde la justicia. Es muy importante y muy valioso lo que están haciendo en este terreno. Y por ese motivo, también dentro de ese contexto, y también de la red PAR, de periodistas de Argentina en red, por una comunicación no sexista, que también yo integro, es que estamos presentando esto. Pensamos que sí, o por lo menos aspiramos a que ocurra. No sabemos cuánta incidencia, pero seguro que si no lo hacemos, va a ser menos. Sin duda. Ahora sí, Pepe, te escucho a Civil Acamp. Bienvenida, Civil, es un placer hablar contigo. Tenés una dilatada trayectoria como periodista. Recién decía, te has jubilado. Escribiste varios manuales que tienen que ver con el periodismo. ¿En qué nos falta avanzar como sociedad en cuanto a la comunicación para no caer en esto, en la comunicación sexista, en tratar los temas como se debe? ¿Cuánto tenemos que avanzar? ¿Qué cosas faltan? Bueno, te entiendo a medias. Así que quizá no... Vamos a pasar la auriculada a Civil así que puede escuchar mejor. Ahora sí. Está bien, querés. Nos falta mucho todavía porque venimos haciendo talleres de capacitación, sobre todo en la cobertura periodística de la violencia contra las mujeres y también de la explotación sexual y la trata, pero nos cuesta todavía que se tome conciencia de que las mujeres no son objeto, de que se conozca la problemática. Las mujeres no son de libre elección las que están en situación de prostitución. Quizá no están en este momento detenidas o privadas de su libertad, pero fueron iniciadas la inmensa mayoría siendo menores de edad. Por lo tanto, ya ahí hay un delito y, bueno, hay que comprender toda esa problemática y creo que no se lo conoce como no lo conoce la justicia. Entonces, al no conocerlo, los periodistas y las periodistas no lo pueden cubrir adecuadamente y no pueden detectar dónde hay problemas, justamente. Muy bien, estupendo tener tu palabra. Una persona que se ha dedicado muchísimo a esto y un ámbito en el que tenemos que avanzar como comunicadores y como sociedad. sigan ahí la charla, que está buenísima. Bien, bien. Venís a presentar este libro, Civila, pero has trabajado en el periodismo durante 30 años en Clavín, antes en La Opinión y mucho más, y sos de familia de artistas. Exacto, sí. Yo comúnmente digo, y me parece que el periodismo tiene que ver con los artistas y con el mundo del arte. No sé, a veces sí, a veces no, no necesariamente. Hay algunos que hacen un arte de cómo no decir la verdad o cómo macanear o cómo tergiversar las cosas, pero no necesariamente. Creo que sí, a veces sí, puede haber vínculos, hay familias donde hay artistas y donde también hay periodistas, pero no necesariamente creo que sea un arte. Sí hay una realidad. Hay muchos escritores que han sido periodistas y periodistas de mucho trabajo, digamos, periodistas notables. Hablemos, por ejemplo, de Graham Greene, o de Faulkner, o de García Márquez, por ejemplo, Ítalo Calvino también. Es decir, ha habido montones de periodistas. Bueno, Rodolfo Walsh, aunque su trabajo ha sido también dentro de la investigación periodística. Muchos, muchos escritores han... Onetti, por ejemplo, Juan Carlos Onetti, el uruguayo, también ha sido un gran periodista. Entonces, eso sí tiene una relación que vale la pena rescatar y que no les alcanza, como me pasa a mí, no nos alcanza el periodismo como forma expresiva y necesitamos desarrollarlo más allá de otra manera, haciendo libros. En mi caso, no en la narrativa, en la investigación periodística o en este libro, que no es exactamente investigación, que es otra cosa, y no sé si era... También en los manuales que comentaba Pepe recién, que tengo manuales sobre cobertura periodística, por ejemplo, uno de introducción al periodismo, en general, periodismo gráfico, otro de cobertura de desastres y emergencias. Tengo otro que hace tiempo que tengo que retomar y terminar, y ahora que me jubilé, espero, no sé, tener tiempo, pero no lo tengo. La verdad, estoy haciendo tantas cosas que por suerte hay muchos planes y muchas cosas y muchos libros por hacer también. Bueno, Jerez, muchas gracias por la charla con Sibila, realmente estupenda, vayan a encontrarse con ese libro que tiene que ver con la historia dolorosa y reciente de Argentina, la red, para saber un poco más sobre el tema de la trata que tanto nos preocupa. Un beso a ambos, Jerez, te esperamos en el canal, venite para acá. Vamos ahora con Anita, que tiene algo más.